¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, en esta ocasión les tengo una invitada especial, aquí mi amiga bella, hermosa, preciosa. Bueno, presentate un poquito aquí a mis... Bueno, hola chicos, mucho gusto, mi nombre es Juliana Vásquez, tengo 24 años, soy de Bogotá, Colombia. No, una de las... ¡Ahí estamos! Y vengo acá a hacer reacción con ella. Oye, ¿a quién vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar a Nathanael Cano. ¿Qué canción? El Drip. El Drip. La verdad me sorprendí, ella es una fan de él, no sé mucho la música de él, la verdad ahorita es mi primera reacción, yo no he visto ni el video ni he escuchado la música, creo. No sé quién es, así que nada, vamos a ver qué tal nos va, pero antes no se olviden de darle un like, suscribirse a mi canal, dejar todas sus recomendaciones y sugerencias a que otros me les gustaría que estén reaccionando y den más. Vamos a empezar a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va a hacer? ¿Con la niña de allá? Con Cokie nos vamos, el cuerpo siente elevado, las porras a que a la defra de los niña, soy su papá. Es como, no también, tan ranchera. Ahorita, como siempre vivien. Hay varias claves que más de arreglar en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo y varios daimones Son los que ruse a este viejo con la mirada hacia el cielo Y los pies puertos en el suelo Coros corridos tumbados Corridos, es que son corridos tumbados ¿Qué carabes es ese que fue de carabes? ¿Qué carabes es ese que fue de carabes? Sería para el carabes Eso canta, 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 canta la canción En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo Porque saben que las penas y varios daimones en el pecho Son los que los este viejo con la mirada Ya con un destrapeado como dice una danza Al empegado La chaqueta es muy bonita, como horta Y tiene buen estilo para vestir No, yo nunca había escuchado Bueno, pero sí, aquí aprendí algo nuevo México Que yo a México Ok, bueno Pues a mí me gustó la canción Se escucha chévere La letra también está interesante El video está genial también, ¿cierto? El video me pareció chévere, ¿no? ¿A ti qué te pareció? Es como bastante fiesta como estadounidense Así como el vasito rojo Un mar, marihuana Está bien Es un país libre Es un país libre Pero bueno, sí me gustó la canción La verdad está interesante Ya saben, si quieren que sigamos reaccionando Si quieren que siga reaccionando a videos de él Dejar en los comentarios a qué canciones Ya saben, también aquí otros datos curiosos Lo que ustedes quieran Esto ha sido todo por hoy Les envío mil y mil bendiciones a todos Desde Colombia, Bogotá